Porque nos toca aceptar ser solo amigos Y al saludarnos simplemente dar la mano O conformarnos con un beso en la mejilla Y hacerle cuenta que en tu vida no soy nada Si eres la luz que iluminaba mi camino Eres mi pan y mi vino tal vez mi sueño prohibido Como arrancarte de mi vida si no hay fuerzas Como olvidarte si he perdido la paciencia Como olvidarte si te pienso todo el tiempo Como borraré las huellas de tus alocados besos De que nos sirve que le demos tiempo al tiempo Si ya está escrito el final de nuestra historia Como olvidarte si a cada paso que doy Te maldigo y te bendigo pero siempre estás conmigo Como cerrar este capítulo en mi vida Si no hago más que extrañarte vida mía Como mirarte como amiga Cuando he tenido tu cuerpo Y esto es conjunto La curación Y sigue la amenaza chiquitita Cuánta llamada contestaste Nadie quiso hablar Cuántos suspiros se han ido tras tu recuerdo Cuántas miradas te han hablado sin decir palabra Esto es difícil cuando el amor aún no acaba Perdí la cuenta de las veces que le he hablado a Dios Pidiéndole que por favor nunca me olvide Mientras yo trato de olvidar este imposible Suena no risa tal vez porque yo te amo Como olvidarte si te pienso todo el tiempo Como borraré las huellas de tus alocados besos De que no sirve que le demos tiempo en tiempo Si ya está escrito el final de nuestra historia Como olvidarte si a cada paso que doy Te maldigo y te bendigo pero siempre estás conmigo Como cerrar este capítulo en mi vida Si no hago más que extrañarte vida mía Como mirarte como amiga Cuando he tenido tu cuerpo Como olvidarte si te pienso todo el tiempo Como borraré las huellas de tus alocados besos De que no sirve que le demos tiempo al tiempo Si ya está escrito el final de nuestra historia Como olvidarte si a cada paso que doy Te maldigo y te bendigo pero siempre estás conmigo Como cerrar este capítulo en mi vida Si no hago más que extrañarte vida mía Como mirarte como amiga Cuando he tenido tu cuerpo Oh 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 Gracias por ver el video.